¿Cuál es la política del INR puntualmente en este caso en la unidad 24 de PENSE? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar. Está bueno que se divulgue un poco lo que es el funcionamiento del INR. Esta unidad que ya data de un año y meses, 4 o 5 meses de inaugurada. Hoy por hoy estamos abocados a buscar una identidad de la unidad. Pensamos que la unidad se tiene que particularizar por algo. Que la gente y la sociedad la conozca básicamente por su trabajo en la comunidad. Nosotros, si bien hemos ido haciendo intentos y cambiando las estrategias día a día para ver cuál es el camino de lo que hoy le llamamos remuneración de cárceles o rehabilitación, yo creo más en el cambio de conductas de los internos y a su vez también los cambios que tiene que venir de parte de la sociedad. En la búsqueda de identidad hoy fuimos un poco precursores de las BAC, que son las brigadas de acción comunitaria, que gracias al trabajo nuestro en una tragedia como fue el tornado en Dolores, abrió los caminos para que otras unidades tomaran como ejemplo y a su vez de parte de la Dirección Nacional salieron a una resolución donde había que crear las BAC. Y hoy por hoy tenemos varios proyectos abocados no solo a lo que es la ciudad de Mercedes, sino también a lo que es Dolores, lo que es Palmitas. Hay varios proyectos que estamos abocados en el trabajo. Y hoy por hoy una devolución que estamos haciendo de parte de la unidad a la Escuela 25 de Pense, nosotros creemos que la unidad tiene que devolver un poco al entorno y al barrio, o el paraje Pense, tiene que devolverle algo a nivel comunitario. O sea, nosotros consideramos que vino de la noche a la mañana se instaló una unidad penitenciaria en un lugar, en una zona rural donde era muy tranquila y quizás no tenía grandes conmociones. Y bueno, creo que fue un impacto bastante importante. Y bueno, nosotros desde la unidad, no solo con las brigadas de acción comunitaria, sino también en un futuro no muy lejano, en un centro de alfabetización digital que se va a incorporar por medio de Antela de la unidad, también vamos a abrir un poco las puertas para que la sociedad y la zona acá de Pense tenga acceso a distintas tareas y de aprendizaje. ¿Cómo se hace? Porque siempre se habla desde afuera el tema del tiempo ocioso que tienen los privados de la libertad. ¿Cómo utilizar ese tiempo? ¿Qué es lo que ustedes planifican en esas reuniones de trabajo que dice que tienen? ¿Y cómo a su vez también se tiene en cuenta el tema de después poder volcar ese trabajo que hacen hacia la comunidad cuando salen? Bueno, te cuento que la unidad, toda unidad penitenciaria de INR consta de un director y tres subdirecciones. Las tres subdirecciones son la subdirección técnica, que en este caso me compete, la subdirección administrativa, que está a cargo de César Cano, el oficial, y la subdirección de seguridad o operativa, que está a cargo del suboficial Antonio Mejú. Cada subdirección tiene su particularidad y su trabajo, pero a su vez trabajamos todo en un conjunto, ya sea en las juntas de tratamiento, que se llama, que es donde nosotros evaluamos y analizamos la situación del día a día de la unidad, ya sea en seguridad o sea en el tratamiento directo con los internos. Desde la subdirección técnica o de tratamiento, nosotros trabajamos justamente cinco áreas en las cuales estamos abocados a la gestión de educación y cultura, que ahí trabajamos primaria y secundaria, y también talleres y educación no formal. Después contamos con el área de diagnóstico y seguimiento, que es el seguimiento que se hace del perfil de cada interno, o sea desde que ingresa hasta su conducta mientras está este privado de libertad. Ahí se va haciendo un estudio de su perfil para ver el progreso o el regreso que tiene dentro del sistema. Y después tenemos el área de religión, que tenemos la participación de varias iglesias, ya sea evangélicas como cristianas apostólicas. Tenemos centros de meditación también que vienen como centros religiosos a dar su aporte en el corredo de la semana. Después tenemos el área de deporte y recreación, que hoy por hoy es una novedad, creo que a nivel de alguna de las unidades, que la está llevando adelante como referente un interno, un interno que estuvo muy vinculado con el deporte a nivel de nuestra ciudad, y no solamente de nuestra ciudad, sino de internacional. Y bueno, ese interno, demostrando su buen comportamiento y su interés y su compromiso con el día a día en lo que es el área de deporte y recreación, hoy es el referente. Él hace los informes semanales y hace los informes mensuales, me lo hace llegar a mí a la subdirección técnica y de ahí van a Montevideo. Tenemos el área laboral, que ahí sí es lo que implica todo. Tenemos dos referentes, donde se ven todo lo que es proyectos productivos y de trabajo. Nosotros hoy tenemos dos herrerías, tenemos una carpintería, tenemos proyectos de huerta por MEC, llevado adelante por Centros MEC, con el aporte de la ingeniera María Noel Salgado. Como referente tenemos a la coordinadora, Gisela Gracide. Ahí tenemos un proyecto de huerta que funciona desde el año pasado, huerta orgánica. Después con el aporte de Teresita Michelene, María Emilia Perdomo, tenemos un proyecto de compost, que nos está resultando a nosotros muy beneficioso, en el sentido de que teníamos un gran problema para deshacernos de los residuos orgánicos, ya que teníamos solamente recolección de basura durante tres días a la semana. Hoy por hoy, con el sistema de compostaje, que está funcionando muy bien, hoy tenemos mínima la cantidad de residuos orgánicos que desechamos. Entonces, o sea, te puedo comentar que en este momento tenemos 90 plazas laborales, de las cuales 75 serían masculinas o hombres y el resto femeninas. O sea que en una población de 251 o 252 más o menos promedio de internos, tenemos una plaza laboral bastante importante. Más la gente que estudia, que estamos arriba de los 150 más o menos. A pesar de todo esto que estamos hablando, tenemos una altísima reincidencia, que no es producto solamente de acá, sino también en el sistema nacional se da. En el caso particular de acá, ¿cuál es el diagnóstico que han hecho ustedes? ¿Por qué la reincidencia? ¿Tiene que ver con que hay que mejorar, con que esto tiene que tener más tiempo porque es nuevo, o porque en definitiva hay gente que viene, cumple, se va y volverá porque es su modo de vida? Bueno, es una lectura bastante profunda y con muchos puntos de vista, y con muchas partes involucradas en todo esto. Partimos de la base que es un programa nuevo, partimos de la base de que la mayoría de los internos vienen de un sistema penitenciario como la cárcel departamental de Soriano, la que estaba en jefatura, que era inhumano vivir ahí, venir a vivir a otra situación mucho más digna como para un ser humano, costó entender que había otra forma de vivir. De ahí en más, adaptarse al sistema INR que tiene que estudiar o trabajar, o sea, es progresivo o regresivo, y las pautas están planteadas de la dirección nacional y de la dirección de cada unidad que tiene que estudiar o trabajar, un interno, o sea que muchas veces no se adaptan tampoco a ese sistema. Ahí tendríamos que empezar a hablar también de lo que es la sociedad, tenemos que hablar de que no tenemos un mecanismo de seguimiento, o sea, nosotros podemos trabajar los cambios de conducta, creación de hábitos, cambio de hábitos, dentro de su periodo de reexclusión, pero después perdemos, nosotros perdemos el vínculo con el interno, no con el interno, o sea, de ahí en más vuelve a nuestro entorno, de ahí en más quizá vuelva a recuperar su vínculo familiar, o quizá no, y queda nuevamente en un sistema vulnerable que lo único que determina es que vuelva a una unidad penitenciaria. Yo te podría hacer un análisis más profundo y decirte, quizá dentro de una unidad penitenciaria esa persona es considerada una persona, y es alguien dentro de una unidad, tiene su lugar. Muchas veces naturalizan ese modo de vida, y muchas veces también tiene que ver con haber vivido mucho tiempo y toda su vida quizá en una institución, ya pasemos desde su infancia por INAO y termina siendo, viviendo como adulto en una unidad penitenciaria para los mayones. ¿Ese principal problema es la droga? Yo creo que hay gran parte, o sea, el huevo y la gallina. Me empecé a drogar primero porque mi sistema de vida era muy vulnerable, o vivía en un cinturón periférico de pobreza, o el contexto, o bueno, o yo me drogo para poder delinquir, o sea, o delinco para que comete un delito para poder drogarlo, ¿no? Yo creo que ha habido ejemplos acá, claro, que a nosotros nos llena de orgullo, o por ejemplo, internos que en un momento consumían 14 pastillas por día para poder sobrellevar sus cambios psiquiátricos o problemas psiquiátricos o emocionales, hoy por hoy no toman una pastilla. O sea, tienen su tiempo ocupado. Creo que también de eso se trata, ¿no? Cuando salen a la sociedad, ¿quién está capacitado o quién está con la predisposición a brindarle trabajo a esos internos que salen en la vida cotidiana diaria, ¿no? Más allá de que se puedan preparar o no para esa vida en libertad. O sea, creo que las lecturas son varias. Por eso, la reincidencia es grande. También, digo, nosotros somos parte de la seguridad ciudadana y creo que hoy a nivel de... Se está trabajando muy bien, creo, a nivel de lo que es digamos, la pesquisa de puntos de venta de droga, ¿no? O sea, han caído varios puntos de venta y bueno, creo que eso también va a incidir también con la reincidencia, ¿no? O sea, también creo que tiene mucho que ver la sociedad cuando compra algo que es parte de un hurto, ¿no? O sea, esa parte a veces no se ve, esa receptación no se ve, pero digo, creo que también somos parte culpable muchas veces de que si no tuviera dónde venderlo, también no tendría dinero para comprar drogas. Es una lancia que va, me parece, mucho más allá de la reincidencia, no por causa de un sistema que no funciona o un sistema que funciona en cierta forma o no. Desde tu óptica, digamos, ¿qué es lo que podría estar faltando o qué es lo que te gustaría hoy tener como para que redondear que esta institución o el pasaje por esta institución acá, después que alguien comete un delito, no reincidan en tanta cantidad sino que en definitiva, por lo menos en lo que esté al alcance porque sabemos que hay otra parte que de la sociedad, pero digamos, por lo menos en lo de acá adentro, ¿qué es lo que puede estar faltando o te gustaría tener para decir, bueno, están prontos, ahora no depende de acá? Yo creo que, bueno, nosotros partimos de la base y no tenemos un equipo multidisciplinario, nosotros no contamos con un psiquiatra, contamos con una psicóloga que en forma honoraria viene una vez por semana y le dedica un par de horas también por parte de esa reunión policial a un interno que específicamente nosotros necesitamos que lo consulte, pero en sí, nosotros el trabajo, el pesquisamiento de la dependencia de drogas lo hacemos muy a nuestro criterio, ¿no? O sea, la experiencia que nos ha dado el trabajo en dos años y medio dentro del sistema nos lleva a que busquemos estrategias para contener a esas personas que llegan muy diezmadas y muy vulnerables por el consumo, ¿no? De ahí en más, yo creo que está faltando el siguiente paso que es el egreso, ¿no? O sea, nosotros trabajamos hasta el pre-egreso, pero nos está faltando ese lugar que tendría que seguir el trabajo del INR, el trabajo de la unidad para contener esa persona que sabemos que cuando hace el clic vuelve a consumir por distintas causas, ¿no? O sea, la falta de trabajo, la ruptura de su familia, el vínculo, la ruptura con la sociedad, el resentimiento, una cantidad de cosas que puede estar pasando que creo que es el clic que generalmente lleva otra vez a volver al sistema, ¿no? Me parece que estaría ese egreso, ese egreso que se da desde la unidad que tendría que estar contenido. Gracias. No, gracias a ustedes.